Lo que sí es cierto, lo que sí es una realidad, es que se busca traer un equipo de Liga de Expansión. Había rumores de equipos de Primera División, pero la misma directiva que administra este comodato ha mencionado que su intención es traer un equipo de Liga de Expansión, porque también a sí mismo se los ha sugerido la Federación Mexicana de Fútbol. Surgieron bastantes nombres. El primer nombre que saltó en la ciudad de Veracruz fue el de la franquicia de Dorados de Sinaloa, pero solo fue eso, solo sus rumores trascendidos de prensa. Por medio, como te comento, nosotros que administramos páginas y que tratamos de llevar la mejor información a nuestras comunidades, nuestras fuentes nos indican que, esto te lo comento impenosamente, porque ahora sí que la felicidad de la ciudad de Veracruz sería la tristeza de la ciudad de Zelaya. Ustedes son una de las mejores aficiones del país. Qué grandes recuerdos no tenemos nosotros, ustedes de la época con Emilio Butragueño, o Sánchez, y aquella vez que llegaron a la final. Incluso nosotros nos eliminaron en una semifinal en el año 95. Tenemos esos recuerdos de ustedes, pero sí te puedo comentar que todo indica y todo parece que la franquicia que podría llegar a la ciudad de Veracruz es la de ustedes, la de los toros de Zelaya, y al parecer ya hay un acuerdo entre el socio mayoritario del equipo de Zelaya, con las personas que administran el comodato aquí en la ciudad de Veracruz. Entonces, si me preguntas, aquí en la ciudad de Veracruz, lo que se comenta, lo que se habla, lo que palpa en la Comunidad Veracruz, FSA, en France, y medios de comunicación, es que aquí en la ciudad de Veracruz se da por un hecho que solo falta que se oficialice que la franquicia de toros de Zelaya pasará a jugar a la ciudad de Veracruz. ¿Veracruz? Sí, mira, yo lo que tengo entendido, o sea, lo que me han comentado mis fuentes, es que tanto el Chino Benavides como el señor Ríos no son los que tienen la decisión final de si se traspasa el equipo. No son ellos, es un socio mayoritario más, que es el que ya ha tomado esta decisión. O sea, que en este caso yo creo que habría que esperar a las instancias oficiales, en este caso la Federación Mexicana de Fútbol, que se oficialice en este movimiento. Tengo entendido que la Junta de Dueños de la Liga de Ascenso será en los próximos días, serán las próximas semanas, antes de que concluya este año, y ahí se tendrá que hacer oficial la intención de la franquicia de Zelaya de hacer la mudanza a Veracruz, porque tengo entendido que estas franquicias, estos movimientos se tienen que hacer con seis meses de antelación. Entonces ahí podríamos saber si todo esto que se ha rumorado, todo esto que nuestras fuentes nos platican y que se ha hecho público en medios de comunicación, es real. La franquicia de Zelaya está muy avanzada para venir a jugar aquí a la ciudad de Veracruz. Sí, y la verdad se ha comentado también de un proyecto alternativo comandado ahora precisamente por el empresario Cristian Río.